¡Ahhh! Al solteras S&H, síganos muchachas ¿Dónde están las solteras o las manos? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y son a todos ustedes mis amigas Vamos a hacer una cosa Primero que nada ¡Arriba las mujeres o amiguitas que están aquí! ¡Ahhh! ¡Arriba las mujeres o amiguitas que están aquí! Y por supuesto Vamos a hacer una cosa, familia Desde que comiencen a cantar, compañeros Que han tenido esta canción, que sabemos Yo creo que ustedes ya saben cuáles, muchachos Queremos escucharlos cantar a todos A todos, a todos ustedes esta noche, raza Así que señores, a ver ¡Están manos arriba, 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 arriba! Las manos de un lado, otro Y vamos a ver si esta noche Si es cierto que vengo a cantar con el pueblo Compa, Iván ¿Cómo se canta esta canción esta noche? Con la comida de toda la ciudad de México Vamos arriba, raza Manitas arriba, ahí es así ¡Súbelo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Solo, papá! Quiero pensar que no es tu culpa Como yo los penas con el negro Que disparan en su deporte Y que provocan las silabrices Casi animérico Quiero pensar que no es tu culpa Que nací, nací, nací sin reír En serio, mi terror no es solo mío, cuando nada me encuentro aquí, ¿qué es en serio? Y donde se grita de más mujeres bonitas, 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 vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Aunque no dices en Jesús, y tu acción va a empezar para caminar, hasta otro extremo. ¿Cómo le dice? Que tus palabras son el fuego y que provocan cigarrillos Quiero pensar que no es tu culpa Que así naciste sin remedio Y el dolor no es solo mío, no vale cuenta que no eres de miedo Eres tu camino irreal, dulce adictivo y fatal Eres capaz de asesinar y se te enfoca en su pecho Quiero pensar que no es tu culpa Que tus penas murieron Que tus palabras son el fuego y que provocan cigarrillos Quiero pensar que no es tu culpa Que así naciste sin remedio Y el dolor no es solo mío, no vale cuenta que no eres de miedo Y el dolor no es solo mío, no vale cuenta que no eres de miedo ¡Sus amigos del miedo! ¡Nosotros somos el desafío musical! ¡Nosotros somos! ¡Bueno!